Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mis romances Nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo de la mudanza Solo de amor quiero contagiarte Soy un cometa que vuela más esta noche Puedo hacerte sentirme 15 junto a mí Hay quienes me prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo de enamorarte Dolor de amor quiero contagiarte No huyes, no huyes de mí Soy un cometa que vuelve a amarte Girando, volando de amor Girando, volando de amor Oh, 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 oh Girando, volando de amor Girando, volando, tú y yo No tengas miedo a enamorarte ¿Cómo dice? Con los sueños de mí Dolor de amor, quiero contagiarte Con los sueños de mí Solos, solos y yo Solos, solos y yo Oh, 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 oh Solos, solos y yo Girando, volando de amor Solos y yo Girando, volando de amor Solos y yo Girando, girando Por aquí Oh, 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 oh Gracias Gracias